Un poco sí, un poco sí, porque como decía recién, la verdad que fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole, yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar, acá lo hice mucho menos que en Barcelona o el compartir actividades con ellos y un poco de decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de haber conseguido todo en el fútbol y hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar y el bienestar mío. Bueno, la verdad que lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada, incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora, porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no, era la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente, pero si hice una cuestión de dinero, me he decidido a Arabia o a otro lado, donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero. ¿Tú crees que desde Barcelona has hecho todo lo posible para poder conseguir tu fichaje? Bueno, no sé, habría que preguntarle a ellos, la verdad sinceramente no sé si hizo todo lo posible o no, yo creo que, bueno, yo sabía lo que hablaba con Xavi sobre todo, ahora habían, por lo que se dice, habían conseguido el permiso de la Liga para poder hacerlo, pero ya te digo, no era solo eso, faltaban muchas cosas donde el club hoy por hoy no estaba en condiciones de afirmarme 100% de que podía volver y es entendible por la situación de qué está pasando el club y bueno, así lo viví y así lo tomé. ¡Gracias!